Me rodeas con tu poder, con tus fuerzas Envuelves mi ser cuando en sombras esté En ti puedo vencer Refugio es mi Señor, defensa y fuerza de mi corazón Refugio es mi Señor Me alvaro a la sombra de tu amor Marcado por tu sangre en la cruz Tuyo soy Mi defensa me esconde en ti Mi ayuda, fuerza y poder Cuando en sombras esté En ti puedo vencer Refugio es mi Señor, defensa y fuerza de mi corazón Refugio es mi Señor Señor Me alvaro a la sombra de tu amor Voy hacia ti Voy hacia ti Señor mi Dios Voy hacia ti Voy hacia ti Señor mi Dios Voy hacia ti Refugio es mi Señor Defensa y fuerza de mi corazón Refugio es mi Señor Refugio es mi Señor Defensa y fuerza de mi corazón Refugio es mi Señor Me alvaro a la sombra de tu amor Refugio es mi Señor Refugio es mi Señor Refugio es mi Señor Me alvaro a la sombra de tu amor Refugio es mi Señor ¿Sabe por tu amor? ¿Sabe por tu amor? ¿Sabe por tu amor? ¿Sabe por tu amor? Tú yo soy Mi Dios Refugio es mi Señor Mi Señor Tu yo soy Mi Señor Tú yo soy Melodías van Y vienen sin cesar Y hoy estoy aquí Mi deseo es Traerte lo mejor Un incienso a ti Más que una dulce canción Yo te traigo Señor Tú me conoces oh Dios No solo las apariencias Señor dentro de mí Tú miras mi corazón Y vengo hoy a adorarte Mi Cristo No se trata de ti Tan solo de ti Jesús Perdona si olvida El motivo Que se trata de ti Tan solo de ti Jesús Oh Señor Mi eterno rey Más que una dulce canción Yo te traigo hoy Señor Tú me conoces No se trata de ti No se trata de ti Tan solo de ti Jesús Perdona si olvida Contigo No se trata de ti Tan solo de ti Más que una dulce canción No se trata de ti Jesús No se trata de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video